Hay una diferencia entre amor y apelmo. En budismo, cuando nos hablan de amor, de bondad, se está refiriendo a querer la felicidad del otro, a querer que el otro sea feliz. En realidad nuestra principal preocupación es el otro, el que el otro sea feliz, el querer que el otro encuentre la felicidad. Pero, por otro lado, el apego es más bien egoísta, es más bien enfocado en uno mismo, en buscar mi felicidad. Por eso la diferencia está en que el amor está enfocado en los demás. Está enfocado en la felicidad de los demás, en querer hacer a los demás felices, hacerlos felices. Mientras que el apego está enfocado en uno mismo, está enfocado en mi propia felicidad, en buscar mi propia felicidad. Y hacer lo que a mí me hace feliz. En el budismo, nos explican que el apego, el enfado... En el budismo nos explican que... En el budismo, nos explican que el apego, el apego, el apego, el apego, etc. Surgen de una sensación de yo. De una idea equivocada con respecto al yo. Y por eso sentimos este aferramiento al yo. Que también, en este caso, lo podemos llamar ego. So those of us who are not enlightened beings. Those of us who are still kind of ordinary, unenlightened beings. We have within us, within our mind, a sense of a self. An I, a me, an ego. Y esto es exagerado. La forma en la que vemos a nosotros, a quién o a quién nos parece ser, es realmente no correcto. Es mucho más sólido. Nuestra sensación de self parece ser mucho más sólida, real y permanente que realmente es. Para una persona que no está iluminada, es decir, para una persona ordinaria, en la mente de una persona ordinaria, pues hay una idea de un yo, de un mío, de un ego. Y esta idea del yo es una idea exagerada del yo. Es decir, lo que nosotros vemos de quién soy, de qué soy, no es correcto. Porque lo que nosotros estamos percibiendo de nosotros mismos, de lo que soy yo, lo estamos percibiendo como si ese yo fuera algo sólido. Lo estamos percibiendo como si fuera algo real, sólido, permanente. Así que en el budismo nos dicen que, básicamente, estamos envueltos en esta ignorancia, en esta confusión, que no sabemos realmente nuestra naturaleza. No conocemos realmente el modo real en el cual estamos existiendo. tanto nosotros mismos, como también el modo en el cual están existiendo los demás y los demás objetos. Entonces, estamos inmersos en este tipo de confusión o ignorancia. Entonces, en este estado de confusión o ignorancia, tenemos esta actitud de grasping en nuestro propio ego, nuestro propio self, y el sentimiento de que yo soy la persona más importante en todo el universo. Como que yo estoy en el centro del universo, y todo lo que se convierte en mí, nada más importante que yo. Tenemos esta fuerte obsesión con nosotros mismos, con nuestro ego. Debido a esta confusión, a esta ignorancia, nosotros nos aferramos a este ego, nos aferramos a este yo. Y por eso, nos vemos a nosotros mismos como lo más importante. Yo soy lo más importante. Soy lo más importante del universo. Soy el centro de todo. Todo tiene que girar a mi alrededor. Nos obsesionamos con nosotros mismos. Por eso, nos vemos como lo más importante. Entonces, en ese punto de vista de mi, como yo, lo más importante del universo, nosotros nos vemos a otras personas y otras cosas y otras cosas. Y nos tendríamos a poner todo en dos grupos. Tenemos las personas y las cosas que son atractivos y me agradables, Y debido a esta idea que tenemos del yo, de yo mismo, entonces de vernos a nosotros como lo más, la persona más importante del universo, pues a partir de vernos como lo más importante del universo, ya empezamos a acomodar a los demás, a los otros, y los empezamos a seleccionar en dos grupos.